Música Bueno, aquí estamos de regreso, yo me imagino que ustedes como yo estamos locos por saber como continúa esta historia, verdad que si porque la verdad que el comienzo de esta historia ha sido un comienzo muy hermoso muy romántico, lleno de esas cosas que yo creo que hemos perdido y que no estamos tarde para recomenzar de nuevo con estas cosas, no recuperarlas yo creo que es necesario cantar, es necesario hacer poemas, creo que hay que retomar esto yo creo que la modernidad nos ha quitado una de las cosas más lindas que tenía la relación de las personas, especialmente en el noviazgo y en el matrimonio así que vamos a oír ahora como continúa esta historia, verdad Fanny, César se casan ustedes después de una historia tan linda, tanto romanticismo, verdad, tantas cosas hermosas, bueno, que pasa ahí, después del matrimonio sigue todo este idilio, sigue toda esta, este romanticismo sigue o que pasa? nosotros nos casamos muy enamorados no se nota, se notó en la historia inicial César me propuso matrimonio en la boda de un hermano, le dijo a mi mamá, bueno prepárese porque en diciembre nos casamos, y la primera sorprendida fui yo o sea, no había hablado contigo no había hablado conmigo, entonces era tremendo un freco porque ni siquiera tenía trabajo para yo estar ofreciendo y realmente fue así, en el próximo diciembre, era mayo, en el diciembre próximo nos casamos entonces resulta que venimos de familias diferentes o sea, yo vengo de una familia católica de la primera hija, de un matrimonio de dos hijos muy apoyada, muy consentida entonces que resulta con un temperamento fuerte en mi casa prácticamente se hacía lo que yo decía si quería salir me daban permiso o sea, sin ningún tipo de problema y llego al matrimonio con ese temperamento a querer que César hiciera lo que yo decía entonces César a querer que César fuera tu mamá y tu papá exactamente, que fuera como mi papá exacto y no fue posible, César no transigió en ese momento o sea, no daba pie a que yo pudiera gobernarlo como quien dice entonces empezaron los problemas porque entonces él salía salía en las noches estudiante de arquitectura salía en las noches llegaba tardísimo y entonces yo dije bueno, esto no es un matrimonio esto no es lo que yo quiero y empezaron los problemas y ahí empezaron los problemas realmente yo digo que inmadurez nos casamos ilusionados llenos de amor pero como no habíamos convivido juntos ahí empezamos a ver cosas que quizás en el noviazgo no descubrimos de cada uno el temperamento de ella el temperamento mío mi papá, mi familia como dice ella en mi familia mis padres se divorciaron mi papá era una persona autoritaria muy fuerte y bueno, yo tenía también ese temperamento fuerte un ogro una persona que no le caía simpático a nadie podríamos decir e inclusive Fanny me decía pero mire esas personas te están saludando salúdalo y yo no, yo no sé quién son ellos es decir era odioso tú sabes que a mí me gustaría hacer un breve un paréntesis aquí para detenerme un momentito en algo que tú acabas de decir tú dijiste no nos conocíamos realmente nos comenzamos a conocer después que nos casamos tú sabes que ese es uno de los grandes errores que están cometiendo muchos que están viendo el programa quizás que todavía no se han casado pero que tienen esos planes o padres que están viendo el programa pero que tienen a sus hijos viviendo su noviazgo ese tiempo hermoso que es próximo a casarse y nos tomamos tanto el tiempo que está muy lindo para decirnos poemas y canciones pero se nos olvida que el noviazgo es un tiempo para conocernos para conocer tu temperamento tu manera de pensar de sentir tus reacciones el nivel tu educación cuáles son tus cosas tu familia tu familia y no nos ocupamos de eso entonces entra el matrimonio y pasa lo que tú dices empezamos a conocer tú no conocías a César no realmente y él no te conocía a ti y él no me conocía a mí porque quizás tú nunca fuiste tan autoritaria mientras era novio como lo era después teníamos nuestras diferencias pero siempre sucedía un poema y ya se acababa la cosa una serenata y se acabó el problema entonces después del matrimonio las serenatas no son suficientes no hubo serenata ya no hay más serenata entonces esa continua si hubo más serenata casado casado hubo más serenata quizás no lo recuerdas pero acuérdate que llevaba a Bolivia a cantar y a la casa sobre todo cuando tú quieras reconciliar exactamente esos problemas pero eran el orgullo que teníamos los dos no nos dejaba avanzar es decir nos pasábamos semanas callados sin decirnos una palabra juntos durmiendo en la misma cama a veces ella para los pies a veces yo para los pies es decir y cómo es posible que yo esté perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo en esto semanas sin hablarnos sin darnos un abrazo sin darnos un beso y eso fue corroyendo ese amor enfriando enfriando esa relación ese amor esa pasión que teníamos nosotros y todo ese amor como que empezaba a desvanecerse como que empezaba a caerse algo que empezó tan lindo un sueño precioso y y más por yo diría yo siempre lo digo ha sido fue mi culpa por mi inmadurez por yo creerme que yo estaba soltero que yo podía salir a la calle cuando yo quisiera ya no no era así porque ya yo había una persona que dependía de mí de que yo estuviera cerca de ella de que ella estuviera cerca de mí a mí me gustaría entrar un poquito en un detalle especial César cuando tú eras novio de Fanny tú estabas muy enamorado y seguiste enamorado después que te casaste cuando tú llevabas ese tipo de realidades en tu vida siendo novio con ella o sea tú vivías como te diera la gana o tú buscabas más tiempo para estar con ella buscabas más tiempo para estar con ella y qué tú crees hoy que tú tiempo después qué tú crees qué pasó en tu personalidad en tu manera de pensar que te llevaba a querer estar fuera de la casa querer estar haciendo otras cosas en lugar ya de que de estar con ella como tú querías antes y si ya la tenía conmigo ya la lograste ya la logré entonces ya ya está segura está segura está ahí en la casa la puedo ver cuando yo quiera en el momento que yo quiera voy a dormir con ella no hay manera que ella se vaya de aquí no se va a ir de aquí ella va a estar aquí cuando yo vuelva exactamente y entonces ya yo muchas veces no quería estar en la casa y también producto de su de su forma de su temperamento es decir cuando tú llega a tu casa y tú encuentras un pleito tú no quieres volver a la casa aunque el pleito tenga razón de ser exacto porque lo que tú estabas haciendo merecía un pleito exactamente pero quizás la manera no era la mejor para lograr convencer sí muchas veces el pleito valía iba el pleito era justo era justo pero otras veces no y uno decía pero bueno y qué es lo que pasa qué es lo que está pasando aquí y aunque fuera justo el pleito a nadie le gusta que le pelee exactamente entonces una cara en vez de tú encontrar la paz cuando tú llegabas a tu casa te encontraba un infierno entonces yo quería salir de ahí y ella también ella como ella ese temperamento de ella es fuerte esa lucha de poder si yo llegaba a las 10 ella llegaba a las 11 yo salía y empezaba a dar vueltas eso te iba a preguntar ¿cuál era tu actitud ante esta situación de él? primero algo grave que estaba pasando ustedes rompieron la comunicación es algo que no se debe romper jamás sí, claro ustedes dejaron de hablarse y de estar juntos eso es algo que no debe pasar nunca porque los problemas se pueden solucionar si hay comunicación pero ustedes rompieron eso ¿cómo tú te sentías como esposa como mujer una mujer que se casó tan enamorada tan enamorada tan ilusionada claro si tú recuerdas me sentía traicionada realmente porque él llegaba tardísimo yo no sabía dónde él estaba y en qué estaba aunque tuviera en lo mejor pero tú no sabías dónde estaba yo no sabía y uno empieza a pensar lo peor pero hay algo también importante señalar en este momento que yo creo que también fue parte de las dificultades que nosotros tuvimos fueron los celos ella era muy celosa y yo también muy celoso y eso fue creando una situación en esa relación de nosotros también de mucho enfrentamiento y dónde tú estabas y a qué por qué tú llegas a esta hora con quién tú estabas de parte y parte es decir esos celos que gracias a Dios lo hemos superado no nos dejaban tampoco que nosotros pudiéramos ni siquiera sentarnos a conversar era era a reclamarnos el uno con el otro pero es que César y Fanny si nosotros vivimos vidas casadas pero cada uno por su lugar no es cuestión de que somos celosos es que nosotros estamos creando situaciones que motivan el celo porque cuando yo no sé dónde está Fanny y ella no sabe dónde está César definitivamente es un caldo de cultivo para el celo porque yo tengo miedo dónde está mi esposo dónde está mi esposa puede ser que ella esté con sus amigas de colegio de escuela recordando los tiempos de cuando eran solteras muy bien pero tú no sabes dónde ella está tú piensas lo peor porque el diablo se aprovecha de eso también y tú igual con César hacer historia en la cabeza que está con otro que está con fulanito así es y se crea todo un mundo empieza a acordarte de todos los novios que tuvo Fanny Fanny no tuvo a ninguno porque era demasiado jovencito pero quien sabe ella se acordará y pensará todo lo que tú tenías o sea definitivamente esa distancia crea estas situaciones de celos eso fue algo que no hizo mucho daño esos celos que realmente nos dimos cuenta que no tenían sentido es decir y que eran productos de nuestra misma inmadurez y nuestra misma relación y ante todo eso pues que pensaban ustedes que decisión pensaban ustedes que era lo que ustedes entendían que valía la pena seguir con esto no valía la pena se había perdido la ilusión ustedes tenían esperanza perdí la ilusión completamente ya tú no tenías esperanza de que esto se pudiera arreglar yo le decía a él que no podíamos seguir así eso no era un matrimonio inclusive para ti no valía la pena seguir eso no valía la pena seguir eso inclusive una vez tuvimos un pleito tan fuerte que yo tomé el anillo de casada y simplemente yo le dije mira este es el matrimonio de nosotros tú lo estás mirando y lo tiré a la calle y que tú dijiste después después ese anillo apareció pero esa es otra historia que lo vamos a comentar más adelante y cuando porque es un momento muy difícil porque tú estás enamorado de tu esposa claro de tu esposa o sea no es alguien a quien tú no amas y que que tú sentiste en ese momento que tú también estabas dispuesto a tirar la toalla y dejar esto no yo yo no por mi nunca pasó el deseo de separarme de Fanny porque yo estaba enamorado y la quería y la amaba y la sigo queriendo y la sigo amando pero con mi propia actuación estaba haciéndole un daño tremendo a ella y como mis padres se habían divorciado yo no quería que que yo ser un fracaso porque para mi el divorcio es un fracaso lo es definitivamente ahora lo que me llama la atención es que tú no querías terminar tu matrimonio pero tampoco estaba dispuesto a cambiar tu vida no tampoco estaba dispuesto a cambiar mi vida tú querías las dos cosas hasta que un momento ella me dijo me voy de la casa se fue para casa y yo tuve que enamorarla de nuevo para que volviera a la casa miren hasta aquí esta historia porque lleva una historia muy interesante déjenme decirle yo sé que los amigos lo están disfrutando mucho y creo que estamos todos aprendiendo mucho pasamos de una de un primer momento maravilloso con un romanticismo que ya hoy en día no lo vemos mucho a una situación como que no la entendemos dos personas que se casan tan enamoradas y luego ni siquiera se pueden poner de acuerdo que pasó ahí y sobre todo como resolvimos este problema eso es lo que vamos a conversar con ustedes después de esta pausa con el permiso de los amigos televidentes la naturaleza de la mujer es poderosa en realidad es el sexo fuerte es el factor del cambio positivo es la reserva de amor si la mujer se derrumba se acaba la paz la moral los valores dios está tomando de la mano a las mujeres que saben darse a respetar pero que no abandonan el campo de batalla que se valoran a sí mismas pero perdonan aunque no haya razones para perdonar y ahí me di cuenta que él está vivo me agarró de la mano y hace 28 años que me tiene ahí o sea de eso hace 28 años 28 años que estamos nosotros tenemos 34 años de casado 28 años caminando agarrado de la mano de Dios y solo él podía salvar esta generación 2 2 2 1 3 2 11